www.achiras.net.es, el portal de Girón. Mucho se ha hecho y tanto nos falta por hacer. Que ver las caras de ilusión solo puede llenarnos de más compromiso para seguir construyendo días mejores. Felicitaciones a los recién graduados. Nos complace enormemente a nombre del GAD municipal poner, como siempre se dice, un granito de arena en la vida de estos pequeños. Si hubiera más plata haríamos más, pero hemos hecho lo que más se puede por sus hijos. Muy lindos. Ahora mismo ya están en la casa del adulto mayor. Toda la planta está destinada para sus pequeñitos y lo hacemos con mucho cariño. Todas las adecuaciones que se han hecho son inversiones de algunos miles de dólares. Se han hecho porque merecen estos pequeños. Y estoy seguro que todo este cariño que hoy se ha puesto en estos pequeños, mañana ellos van a devolver a ustedes, van a devolver a la sociedad, van a devolver siendo hombres y buenos y que participen de la mejor manera. Es un honor para mí dirigirme como representante de los padres de familia de la unidad educativa Santa Marianita Leo Capa. Y mucho más al ver a este grupo de niños y niñas que están culminando una primera etapa de aprendizaje en sus vidas, una de ellas mi hijo. Durante todo este proceso, los primeros años de nuestros niños, no puedo negar el apoyo que he recibido por parte del Ministerio de Educación, Económica y Social, agradezco la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, que me ha permitido participar activamente y de manera adecuada en el desarrollo de mi hijo. Más allá del amor, una gran responsabilidad. Tiene hoy son testigos de que el trabajo, el esfuerzo diario que hacemos con el Ministerio pues tiene también sus frutos y sus buenos resultados. Esto no es posible sin un trabajo articulado entre el Ministerio de la Seguridad Pública, el Ministerio de Educación, el GAS campeonato, el Girón, y de diferentes instancias dentro de la localidad. Para nosotros es un honor y un orgullo compartirte bien la alegría, la felicidad que tienen ustedes todos en este camino.